Aprovecha las clases también para escuchar muy bien y aprender. No te pierdas nada. Hola. Nos toca los buenos días. Buenos días. Vámonos. Venga. Bueno, hasta luego. Mi familia se lo está pasando muy bien porque ellos están muy felices de que yo esté aquí. Creo que están ellos más nerviosos que yo. Inés es maravillosa porque da alegría cuando la escuchas. Cante lo que canta. Aunque esté cantando un drama, se está hundiendo ya el titán y para abajo, pero tú te saca una sonrisa. No sé, es ella en sí, es luz. Yo veo mi vida como que estoy por todos los teatros del mundo cantando, expresando mi emoción a las personas y emocionando. One time. Eso es, ya está. Hasta que la música dura más, ¿no? Lo único que tenemos que saber es darle la dinámica. Justo cuando sube a la parte del estribillo, es que dale mucho más potencia, más fuerza. Vale. Hacemos una vez más, ¿vale? Vale. Los niños a veces se quedan un poquito así, cuando empiezan a cantar les falta un poquito fuelle, que le decimos así vulgarmente, es un poquito de diafragma. Entonces, con el super martillo que tengo, les estimulamos un poquito esa musculatura, lo activan o se ríen. Me aguanta. Sigue ahí. Normalmente lo que suelen hacer cuando les acercas un martillo es que se ríen. Al reírse, ¿qué ocurre? El diafragma se activa. No me hundas, no hundas. Al activarse es como estimularlo y ahí ya les es más fácil apoyar el sonido. Sí, ¿eh? Y vamos, está comprobado. Y no falla. ¿Vale? Vale. Pues muy bien, venga, Ra, nos vemos. Sus cualidades vocales son muy buenas. Está subiendo arriba, pues no sé, pues como si la están peinando. Esfuerzo cero. Venga, guapa, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Nada, yo pienso, pues, que voy a probar. Nada, yo pienso, pues, que voy a probar.